¡Hambre Cero! Estamos bien, así que un reconto de las cosas te podría decir, por ejemplo, que se construyeron para Montecarlo cinco baños, lo llaman núcleos húmedos, fueron reemplazando las letrinas. Plan educativo aprobado. El Consejo Federal de Educación, que integran los 24 ministros del área de todo el país, aprobó un plan para universalizar las salas de cuatro años a partir del año 2016, objetivo para el que en los próximos cuatro años se dispondrán las medidas necesarias. El plan educativo fue presentado por el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Educación, donde también se presentó un programa educativo para las escuelas secundarias de todo el país que tiene el auspicio de la UNESCO. Como todo lo que hacemos, trabajado muy federalmente con todos los equipos, muy chequeado, nos estamos proponiendo un gran esfuerzo en jornada extendida, nos estamos proponiendo un gran esfuerzo en primerísima infancia de 45 días a 4 años. Cosecha de verano en marcha. La cosecha de verano de yerba mate comenzó a desarrollarse desde el pasado lunes en Monte Carlo. Carlos Lang, presidente de la Cooperativa Agrícola, precisó que la zafra de verano se extiende hasta el 20 de diciembre. Esta modalidad de cosecha es aplicada para brindar más movimiento a la actividad, considerando que la interzafra es muy prolongada. Asimismo, aclaró que el horario para la cosecha es restringido y también el método es diferente. Pero estos últimos años, con todas las problemáticas que hay en el sector de la tarefa, en la cual la interzafra es muy larga, el consejo creyó conveniente este año hacer una pequeña zafriña para que todas puedan tener algún pequeño movimiento durante el mes de diciembre y justamente antes de la fiesta. El productor podrá tener un recurso, el contratista también y por sobre todo los tareferos pueden trabajar aunque sea un mes. Licitación de locales. Desde el área de Hacienda Municipal, la contadora Graciela Oliveira informó que la Comisión de Preadjudicación de los Locales de la Terminal de Omnibus definió a los locatarios. Tres fueron los locales adjudicados, todos para la habilitación de boleterías. Restan dos por definir, además de los locales comerciales y el bar-restaurant. Los tres oferentes que se presentaron a la licitación para las boleterías fueron adjudicados, tanto la boletería local número 5, local número 4 y local número 1. Y el local comercial fue una oferta que fue desestimada por la falta de presentación en cuanto a todo lo que es la documentación impositiva. Foro de concejales. Se desarrolló en la localidad de San Pedro el tercer encuentro de foro de concejales de la zona norte de la provincia de Misiones. Se abordaron varios temas de interés de los municipios. El análisis central correspondió a la falta de complejidad para la especialidad neurológica del Hospital Samic. El concejal Hugo Eque indicó que el único neurocirujano de la zona participó de la sesión y expuso la situación que atraviesa su área. Se resolvió buscar solución ante el Ministerio de Salud de la provincia. Tuvimos la presencia de un neurocirujano que está en la zona de... O sea, están trabajando en el Samic, que tiene la mujer que es de acá de Monte Carlo y bueno, que está queriendo quedarse en la zona y nos planteó la posibilidad, ¿cierto?, de que el Samic cuente con más elementos, justamente para lo que se refiere a ACV.